Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a otro episodio más aquí en Need for Speed Underground Bueno, vamos a empezar, vamos a mapa de carrera directamente Tenemos el primer torneo, torneo de novatos Eddie está de lo más intratable, tienes que ir a ver a Jugman ya Unos novatos increíbles dicen que te van a machacar en una serie de tres carreras en el centro ¿Qué dices? Pues en difícil, es lo que digo Yo creo que vamos a conseguir bastante puntuación para demostrarles a estos que nosotros somos aquí los que mandamos ¡Vámonos! ¡Uh! Cuidado eh, que han salido muy bien los M55 ¡Qué raro correr contra tres M-Kill! ¿Qué es decir? Tres coches iguales de manza Vale, fregamos un poquito, les quiero dejar un poquito de ventaja Vamos, vamos Quiero entrar en el túnel En el parking ¡Hotel Verona! ¡Uh! La señal Queremos ir por la derecha Este es el trazado más idóneo para este circuito Ya que es en el que puedes ir más rápido ¡Uy! Lo que le ha faltado a ese coche Zona de obras Vuelvo a dejar claro, chicos Se ve tremendo El tema de... De los gráficos de ese mod Si le queréis, pues no sé Buscarle en YouTube Se llama Redux No es... No es... No es... Muy complicado de instalar ¡No! Vale, ya cuando... Cuando lo he visto no me daba tiempo Vale, me va a adelantar Vamos a la izquierda Ahí está Ha pillado el túnel Tenemos media vuelta, eh Para cogerle y adelantarle Si no quedamos como unos pringados Vale, ha pillado el exterior Yo puedo ir un poco más rápido por aquí ¡Uh! Cuidado, eh Que va muy, muy lanzado La meta está dos curvas Pégatela No, no puedo con él, tío ¡Uh! Oye, pues está bastante ajustada La dificultad por el accidente Pero no pasa nada Continuamos Siguiente carrera Enhorabuena Has conseguido acceder A los vinilos Radio SAC Carrera siguiente Bueno, podemos recuperar, ¿vale? Es la primera carrera Hemos quedado en segunda posición No es mala posición Es un torneo Así que no No cuenta una carrera Cuentan las tres Vale, puedo salir quemando rueda Y sale bastante rápido Vale, estos se han estorba ¡Hala! ¡Tírame una señal! ¡Claro que sí! No he dejado ni un cono, vivo Vale, la quinta velocidad de este coche es muy, muy larga Hay que vano, ningún anh No te adhesive que no lo da, pero tienes que decir, ¿verdad? Vienen rápidos, ¿eh? Voy a tener que hacerlo muy bien Y no tener accidentes Porque vienen muy, muy lanzados Y no tener accidentes Se ha levantado y todo Pero, tío, ¿cómo vienes tan rápido? Lo siento, te tengo que cerrar Truco, son carreras callejeras Madre mía, siempre vienen en la última vuelta Super lanzados Vale, a ver Carrera siguiente Si consigo quedar primero El torneo me lo llevo Y si quedo segundo A lo mejor posiblemente también Mira la gemela Ahí Vale, no lo he podido cerrar O sea, a este coche le falta el turbo, ¿eh? Hasta que no le ponga un turbo O le ponga algo potente No tira nada Vale, vamos a meter unos pedazos saltos impresionantes Esto mola más cuando lo bajamos Uy, hay que frenar mucho antes todavía Y lo que os digo No tiene frenos de competición No tiene nada Es un gran coche Pero Le faltan Le faltan piezas deportivas No tiene nada Es un gran coche Pero Ya ¡Gracias! Vale, estamos en la meta Si no pasa nada La termo ganada Vamos a ver si ha ganado el torneo Vale, tenemos 22 puntos Y lo hemos ganado reventando Reventando, 14 el segundo Hemos reventado A ver, has conseguido mejoras de rendimiento Del kit de motor Turbo No, tubo de escape, perdón He leído ahí tú Pensé que era turbo Digo, wow, ya está el turbo A meterle caña Has conseguido la siguiente mejora Árbol de transmisión de nivel 1 Has conseguido el kit de neumáticos de nivel 1 Bueno, pues Vámonos Que tenemos que modificar el coche Personalización Mejora Ya toca mejorar el motor Con estas opciones te agenciarás más caballos A ver, la aceleración es básica Es mínima La velocidad tampoco es buena Y el manejo, bueno, no está mal Pero es básico Vale, esto le aumenta un poquito la potencia Así Vale, kit urbano Podéis ver Creo recordar que el motor Va cambiando cada vez que vamos aumentando Lo que es el kit Al kit profesional Kit de rendimiento Vale, podemos elegir Las marcas que queremos dentro del motor No hay diferencia de tema de velocidad ni de potencia Simplemente es lo que queremos dentro del motor Vale, eso está instalado Las mejoras de transmisión Las mejoras de transmisión dan más potencia Con un nuevo kit de transmisión cambiarás de marcha más rápido Vale, tenemos el kit urbano De cajas de cambio no tengo mucha idea Así que, no sé Vamos a poner la número 2 Neumáticos Vamos a poner gomas nuevas en las ruedas Con neumáticos mejorados tendrás más tracción Vale Neumáticos aquí Yokohama Yokohama No tenemos chi Pero sí Pero sí teníamos los tubos de escape Que aunque no salen aquí Los tubos de escape estaban Ah, no O sí Espérate No No me ha salido que se habían desbloqueado algo de tubos de escape Kit de motor A lo mejor es esto Del kit del motor Con el tubo de escape Kit turbo Kit de freno Peso Suspensión Y nitro Vale chicos Creo que le tengo a tope Vale Vamos a ver si le podemos poner Unos vinilos Pegatinas Vinilos Vale Tenemos un exclusivo Que sería este Le vamos a utilizar de momento Vale Mapa de carreras La contrarreloj de TJ Un poquito verdad Les di lo mejor Y lo reventaron ¿Crees que eres mejor? Demuéstralo Y tal vez Te ayude Si ganas Te doy un retoque para el motor Uh, un retoque No pierdas Si me dejes mal Te voy a correr a guantazos No ha hecho gracia lo de correrte a guantazos Eh, vale Me va a dar Una mejora de motor Vamos a por ella Difícil Bueno, pues ya va apareciendo un coche más De carreras urbanas En el 2003 Se llevaban mucho Lo que es decir Los coches muy amativos Ahora los coches ya no son tanto Tunis Son más Tipo Racing Buah, tío, no Pensé que pasaba por la izquierda Vale Un minuto Vale Tengo que pillar puntos de estilo No puede ser, tío ¿En serio me he cerrado tanto en esa curva? Por cierto, el coche tira un poquito más, eh Con esas mejoras Ah, amigos Ya sé yo por qué se Por qué agarra tanto la rueda Luego Porque las he cambiado ¿Qué decía yo? Digo Pues, digo Ahora, tío No sé Como que agarra más Ni antes Claro Si le hemos hecho esa mejora 18 segundos No llegamos ni de coña Que no No, no llegamos Por ese accidente Vale Vale, me ha faltado el accidente Vale No lo hemos conseguido ¿A que no? Estoy segurísimo que no 1'47 Lo lamento Has perdido la prueba Vale Lo vamos a reiniciar Porque, claro Lógicamente Este juego Tienes que ganar O no puedes pasar A la siguiente carrera Vale Ha sido error mío He tenido un accidente Y... Y nada Continuamos Vamos a intentar ir Lo más rápido posible Nos abrimos Este se entierra Vale Yo creo que esta va a ser la vuelta La quinta velocidad Todavía sigue siendo Un poco lenta A ver, 17 15 Está justita, eh La carrera 3, 2 Uh, un segundo y poco Está muy justita, eh Vale Has conseguido el vinilo A, E, M Vale Vamos a una revista Tenemos el circuito Así se conduce TJ Ha acordado Modificar tu coche Recoger premio Vale, a ver Me da Motor Tema de transmisión O neumáticos Motor Vale Has instalado todas las mejoras visuales De nivel 1 En tu En el coche Vale Vamos a por una revista Guay Vas a salir en la portada De una revista italiana Vale Continuamos Siguiente carrera Circuito Desafío de Atlántica Vale Le doy caña Porque tampoco voy a estar leyendo Cada cosa que me van escribiendo ahí Si quieren decírmelo Eh, hablándolo Pues bien Uh Si es el circuito que creo Vamos a saltar y mucho Fokus y no volve Ala, 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 ala Cuidado con el del foco Espérate que viene Toma Por pringao Eso lo ha pasado el del foco Por pringao Hmm Bueno, por el momento pinta bien para mí la carrera Pero son tres vueltas Así que Vamos a ir Con un poquito de cabeza 215 Vale Como sabía que tenía que frenar ahí Por el tema de eso Que Que la curva se cierra Vamos a ir por aquí ahora Uh No me No me No me había visto ese Esa esquinita que había ahí Bueno, último vuelo La quinta velocidad sigue siendo muy larga Vamos más o menos con la mitad de la pista Bueno, pues no ha sido muy difícil Eso sí El del focus se ha pegado una hostia Y contra el muro 18 segundos Tarde ha llegado Porque habrá sido Vale, no subimos el indicador Pero Tenemos 900 más Has conseguido el Ford Focus ZX3 Será ZX No No me suena que sea un motor ZX Me suena que sea RX Has conseguido acceder a la pista tal Vale Continuamos A ver ¿Cuál es la siguiente? Uh Guapa Muy buena Torneo de aceleración Gana una vez No vale Sé el más rápido en este torneo para llevarte el botín Oye Tenemos dos torneos aquí Hemos tenido el torneo de los aficionados o los novatos Y ahora este Vale Un MX-5 Un neón Y un cibi Vamos chiquitín Esa mejora se tiene que notar La quinta velocidad es muy larga Bueno La primera carrera Ganada Sin mucha dificultad Vale Vamos a por la siguiente Has conseguido acceder a A El coche Vortes No sé cuál es Vortes ¿Qué coche es ese? No tengo ni idea ¡Ese cibi! ¡Cómo tira! ¡Eh! Esto se va a decidir aquí Lo siento, Cibi Ah, se ha echado el carril izquierdo Para dejarme pasar Menos mal Bueno, pues otra que ganamos A ver, necesitamos ganar una más Carrera siguiente Que como estáis viendo Estamos consiguiendo lo que es Una barbaridad de puntos y una barbaridad de De dinero para poder Modificar coches Vale, veo que con el pack de texturas Me he querido echar a la derecha pero no había hueco Se había cerrado el carril Que mal No sé si tenemos que dejar que la carrera termine Esta se da por perdida, ¿no? Sí, siniestro Va, he quedado segundo en el torneo O no, esperad Sí, segundo Lo lamento, has perdido Vale Podemos reiniciar el torneo Podemos reiniciar el torneo Rebujo No, pero ¿por qué se ha parado, tío? Pensé que iba a continuar Este jugo me trolea Este jugo me trolea Otra vez Bueno, en esta tercera hemos ganado Porque hemos quedado primeros por puntuación Pero Realmente Realmente Esta carrera Hemos vuelto a tener otro siniestro Lo lamento, has perdido la prueba Reiniciar la carrera Ay, madre mía ¿Cuántas veces voy a reiniciar esta carrera? No me esperaba que parara El de El de la camioneta Lo que es decir Que clavaron los frenos Pensé que iba a seguir Tío Pero a ver ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta mala suerte? Quiero volver a empezar la carrera Si lo haces perderás todos los puntos De estilo que hayas ganado Vale Madre mía Me está costando, eh Pero por tráfico Me está costando por tráfico No por potencia Ni por coche No puedo, no puedo Gracias Me han librado de ese accidente Que no se cruce nadie Me han librado del accidente Dándome ese golpecillo Me han librado Bueno, continuamos No ha sido la mejor carrera del mundo Pero hemos conseguido Salir en el próximo número de turbo Y high tech Enhorabuena Tenemos mejora de Deku Ki de turbo Y ki de frenos Vale Esto está Muy, muy bien Has establecido un récord en drag Que guay Sales en la portada de turbo En high tech performance Bien Vale, a ver Necesito Personalizar el coche Rendimiento La ciencia y la velocidad Se dan la mano Mejora las prestaciones Comprando un chip retocado Para el ordenador de a bordo Vale Vamos a ponerle Solamente tenemos el primero Pensé que teníamos varios Ah, sí Aquí están Vale Voy a poner este Que tiene Algunas marcas Que conozco bastante bien Ki de turbo Mejora la aceleración Y la velocidad punta Pon un turbo Y escucha la válvula de escape Al cambiar Vale Esto lo vamos a flipar Vale Ponemos este Y los frenos Si quieres meterle más potencia Al coche Más vale que te preocupes También de los frenos Pon un kit de frenos Para que frene a tope Vale Tenemos los siguientes frenos Ki urbano Vale Aquí trabaja Brembo Vale El peso Suspensión Y nitro Todavía nada Y visual Todavía no tenemos Tema más Para poderlo mejorar Bueno chicos Pues lo vamos a dejar por aquí El vídeo ha estado muy guapo Y continuaremos en el Próximo vídeo Justamente desde este punto Ya tenemos el kit de turbo El coche tiene que correr bastante Y hemos sacado Pues unas tres Vale y nos dice Nos repite lo que es decir Vale Bueno Pues está bastante Bastante bien Así que chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votar like Suscribiros Y nos vemos Adiós